Los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas del doctor Ribeiro Todo lo que vives cada día ha surgido en primer lugar en tu mente El pensamiento es energía y la energía sigue al pensamiento Los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos generan comportamientos Así, si crees que eres atractivo, te sentirás atractivo y empezarás a actuar como una persona atractiva La manera en que la gente se comporta provoca distintas consecuencias en nuestra vida Y esas consecuencias generan nuevos pensamientos en nuestra mente Así se forma el ciclo de pensar, de sentir, de actuar Los pensamientos dependen de lo que cada persona cree Si no te gustan determinadas cosas que están sucediendo en tu vida, en estos momentos Haz un balance de todo lo que has pensado y de las creencias que hay detrás de tus pensamientos Cambia un poco esas creencias, alternando el lenguaje Y empezarán a ocurrir cosas mejores Tú estás al mando de tu propio avión Saca las manos de los bolsillos Y pilótalo con seguridad y determinación Para alcanzar todos, todos tus sueños ¡Gracias!